Pero yo creo que la gente no se tomaba en serio hasta que de repente dijo, estos tíos van en serio. Pero es curioso porque yo te diría que incluso en España, nadie es profeta en su tierra. Esto es una cosa que a mí me duele en el alma muchas veces, de que incluso en España se nos haya tirado muchas piedras. Pero me gustó, bueno, me gustó, incluso me sigue llegando a día de hoy. Pero me gustó en concreto una conversación que tuve con una chica que se incorporó a PLD hace un tiempo. Trabajaba en Alemania y en una empresa, el sector espacial muy potente en Alemania. Y dice que el día del lanzamiento de Miura 1, todos los españoles que trabajaban en la empresa, pues eran un grupo, quizás unas 20 personas, se quedaron en la, se quedaron en, bueno, empezaron el viernes, pero se quedaron a pasar la noche en la oficina, pidieron cena y estuvieron allí. Y también se quedaron, pues, personas de otras nacionalidades que trabajaban en esa empresa. Y yo creo que un poco, como bien dices, con, bueno, bueno, vamos a ver qué pasa, porque al final es un primer lanzamiento. Evidentemente, yo creo que ni siquiera los propios españoles que estaban viendo el lanzamiento en directo se imaginaban que fuese a salir bien a la primera. De hecho, casi que ni nosotros nos imaginábamos que fuese a salir bien a la primera. Pero la sensación que tuvo todo el mundo cuando salió bien fue, somos capaces de hacerlo, ¿no? Y en plan, o sea, porque seamos españoles, porque lo empecemos a hacer ahora o porque no haya esa tendencia, no haya habido esa cultura del sector espacial de tantos años o no hay tantos casos de emprendedores de éxito en nuestro país, esto se puede hacer, ¿no? Y la gente se sintió orgullosa y eso para mí es lo más importante. O sea, cuando alguien se siente orgulloso de su país, más allá de porque haya ganado la Eurocopa, creo que está bien. Bueno, además que en España tenemos empresas que son referencia a nivel mundial, ¿no? Tenemos, es que nos podríamos poner a nombrar, la gente no sería ni consciente, ¿no? Porque la gente dice Zara, pero es que nos podemos hacer una lista de empresas que son punteras y la verdad es que sí que somos muy cainitas, ¿no? Y que siempre tendemos a mirar lo que hacen los demás. Eso es, a veces es difícil porque, es difícil un poco, digamos, de asimilar porque nos podrían mucho mejor. O sea, ya no hablo de PLD, hablo como marca país, ¿no? Y en el fondo es consecuencia del cómo nosotros mismos nos vemos, ¿no? Eso, claro, luego en el entorno geopolítico, cuando hablas con gente que entiende verdaderamente de geopolítica, te das cuenta cómo otros aprovechan la situación, ¿no? Es decir, nosotros a veces le dejamos la puerta abierta al de enfrente y a lo mejor nosotros podríamos haber salido primeros. Pero eso es una cosa que creo que nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Va un poco más en nuestra lista de tareas por hacer que otra cosa. Pero sí es verdad que ese lanzamiento fue, o sea, diría, lo podría decir como que ese cohete nos salvó la vida. Ese cohete nos salvó la vida no solo porque demostró que éramos capaces de hacer algo así, sino que generó la confianza para que otros muchos inversores que estaban, pues un poco a la expectativa de ver qué ocurría, decidieron apostar por nosotros y continuar, ¿no? Y esa yo creo que es la clave de ese lanzamiento. Oye, ¿qué supuso para vosotros a nivel de inyección de dinero, a nivel de gente mandando currículums? En una empresa que erais muy poquitos, ahora sois más de 200, estáis levantando capital. Porque cómo se financia todo este show y cómo os impactó Miura 1, luego hablamos de Billion con tranquilidad, con ese evento en el que habéis presentado vuestra visión de lo que es el futuro, pero cómo os ha impactado a nivel de recaudación de dinero. A nivel de credibilidad ya estáis ganando contratos con la Agencia Espacial Europea. A nivel de inversores diciendo, oye, que estos chicos van en serio y vamos a poner aquí los millones. ¿Cuál ha sido el impacto, Raúl? Pues mira, solo en un año, nosotros, digamos, desde el año 2011 que fundamos la compañía hasta que lanzamos Miura 1, habíamos ganado, si no recuerdo mal, 5 contratos con la Agencia Espacial Europea. Y solo en un año hemos duplicado el número de contratos. Es decir, de repente existe esa intención de apoyar más a PLD. Pero luego ocurre lo mismo con la contratación de personal. Pues bueno, cuando lanzamos Miura 1, si no me fallan los números, creo que éramos 130 personas. Y a día de hoy somos 270. Es decir, en un año hemos duplicado el equipo. Y eso es una cosa... Más, más, prácticamente no, habéis más que duplicado. Sí, eso es. Bueno, prácticamente sí, algo más de duplicarlo, pero que en el fondo... Y es algo difícil de hacer también, porque claro, como decía al principio, tienes que introducir esa parte de cultura en el equipo. Luego muchos inversores... Bueno, es algo curioso, pero nos ha pasado también de gente que nos había dicho que no a trabajar en PLD, pues porque a lo mejor no encajaba las condiciones o cualquier cosa. Después de lanzar Miura 1 nos decían que sí. Eso también ha pasado, ¿no? También lo quería... Como algo anecdótico, pero también ha pasado. Pero bueno, estas cosas no se tienen en cuenta. Oye, vente para acá. Si tienes talento, tienes una silla aquí. Claro, al final también depende un poco las condiciones de cada persona y el momento personal de cada aplicante. Luego también inversores que en su momento estaban un poco a la expectativa de ver qué ocurría. Yo esto lo entiendo. Es decir, voy a invertir en una empresa de cohetes y van a lanzar, pues me espero a ver qué pasa, ¿no? Porque si el cohete explota, pues a lo mejor no invierto, ¿no? Mi forma de pensar no es así. Yo creo que se tiene que ayudar en los momentos duros y sobre todo en los... O sea, en los momentos buenos, pero sobre todo en los momentos malos, ¿no? Y en ese contexto sí es verdad que muchos inversores, después de haber lanzado Miura 1, se acercaron y sé que mi equipo... Bueno, lo lidera el equipo de Raúl Verdú, pero han tenido muchísimas conversaciones que casi todas surgieron a raíz de haber lanzado Miura 1. Luego también a nivel político, pues evidentemente cuando lanzamos Miura 1 tuvimos mucha más repercusión a nivel política, es decir, muchas más interacciones, mucho más interés, podría decir. Por eso te decía que Miura 1, en cierto modo, lo recordamos y decimos ese pequeño cohete nos salvó la vida, ¿no? Ese cohete, en el fondo, no era solo un desarrollo técnico, no era solo lanzar un cohete y demostrar que técnicamente éramos buenos en lo que hacíamos, sino que tenía raíces mucho más profundas y diría que, en cierto modo, ese cohete demostraba mucho más que simplemente una parte puramente tecnológica.